Hola, estamos en Pokémon Suordo Más conocido con Espada Aunque ponga Shield en el Overlay No es Todo lo que parece Pero realmente no es el Shield, sino es el ¿Quién eres? Negro Pokémon Paco Monos ¿Cómo te amas? Obviamente, me amo C-A-M-P-A-T-N-I-T-A Campanitas La leyenda de campanitas What the fuck ¿Por qué se ve él? No me convence que se vea La barra esa de arriba, la verdad ¿Se podría cambiar eso? ¿Qué emulador es? Es el Juzu Se escucha poco, ¿no? Pulso de F-11 Ya no sé Pero tampoco se ve el juego Que, que No Espera La hemos liado Le he molido A Pollito Venga, Haigo Luego pasa por ahí Venga, así se queda Venga, qué marda, tío La barra esa La barra esa ¡Qué susto! ¡Soy el amo! ¡Es el amo! ¡Soy Lionel! El que te da con el pincel ¿Por qué me da la espada? La cámara es un poco caca, la verdad Astral, tío, deja las drogas Austral Deja las drogas Míralo Sigo siendo negro La leyenda La puerta ¡Ey! ¿Qué tal campanitas? ¡Madre de Dios! ¡Qué diferencia de gráficos, tío! El torno ¿190 puntos? No se puede hacer eso, creo, eh Si quieres, te puedo banear O te puedo expulsar, pero no puedo No puedo darte nada No te puedo dar puntos, tío Lo gasté y me baneó Bueno Pues se consiguen fácil, ¿no? No sé dónde Voy a poner el bot Ahí está Hostia, va de puta madre los juegos Uy Ya estamos We are ready Para la Guía aventura Pusa botón X Hostia, como he hecho en falta Al Rotom, tío Vamos a guardar partido ¿Cómo he hecho en falta Al Rotom, tío? Tú no Es que Es como que le falta algo Al juego Te lo han después Madre, cómo se ve el juego, ¿no? Ojito, eh Qué pedazo de bolsa, tío Esto es fea Lo gasto con más de 60 FPS No, tío Yo lo juego así En plan normal Como siempre A 30, os imagino A 30, os imagino Qué campanitas Llevo como 50 horas de juego, eh Pero En general Llevo como 50 o 60 horas de juego Y todavía no me canso, tío Campanitas Es que me cago en Dios Es increíble La vivienda Esta parte ya la jugué hace un tiempo Así que Voy un poco rápido También está la expansión La isla de La isla de No sé qué De la armadura O algo así El de planta Se producirá en un batería Hostia ¿A cuál pilló De los tres Iniciales? ¿A cuál pilló? ¿Al conejo? ¿O qué? Que quieras Igual coge el conejo Que es el de a fuego Que es el de a fuego Ah, la categoría Es verdad Ah La categoría, tío Hacer clip No, eso no era Espada Espada Dail y espada Eh, no Pokémon Swords y Elde Estoy jugando En modo ventana Es más cómodo La verdad La parte mala Es la barra Esa de arriba Pero en fin Igual No sé para quitar Es verdad O así A ver un segundo Esto es el Juzu Oh Oh Ya está Perfectísimo Ya está Wow Grande 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 Buah Perfecto Estaría Oh Perfecto, queda así El Pokémon espada Ahí pone Siel Perfecto Creo que el Scorbunny Va a elegir yo Ese, ese Me como con un gilipollas Ese es mío Vale Este es el mío Este es el mío ¿Esto qué es? ¿Esta imagen cuál es? Ah ¿Tú, tú, 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 tú? Ah Ah, qué mal se ve esto, tío Ya me lo imaginaba, eh Que se iba a ver así de mal Pero tan mal Bueno, en fin, da igual Ya me convence Se ve que no le importa Sí, la verdad es que sí Soy un poco exquisito Con el tema de este, la verdad Que se ve el tema de este No, no, no Es que se ve el tema de este el tilo es como el tipo este de gilipollas o al revés o este tío es como el de gilipollas como el tilo el pole parecido es peor el tilo bueno es que el tilo cuidado buen elemento es la verdad o al ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al otro, tío Sí, está bastante guay, la verdad Al 6 Ascuas La fuente es el mejor, sí, sí La fuente es en plan como en negrita Más o menos Ti, 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 ti A ver, 7, ahora pues Te, 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 te Oh, la música es del El normal, tío Oh, que gimnasios, eh Esto es Que a mí me gusta, hombre ¡Suscríbete! Oh, la música es del Muy bien, tío ¡Plan! ¡Plan! Bosque Oniria ¿Cómo se ve el juego, chaval? Bueno, no parece Pokémon, la verdad Bueno, realmente sí Se pone Vaya The fuck Oh, qué fresco se ve, tío El juego, eh La verdad es que se agradece Que se vea así, eh Tío, tienes ganas de jugar a este juego Madre dios Me voy a reventar, eh Me voy a reventar Al vicio, chaval Son de A3DS Los modelos Ya Ya Este ya es más Más top Los modelos Más top Tío 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 Hostia, la música, eh Cuidado Hostia, la música, eh Cuidado Pero what Es interrogante, interrogante, interrogante Hostia, la música, eh Madre mía Bueno, he perdido el juego Ah, ¿no? Ah, te dicen, véncele No, no, no No se han rayado un poco Pero ya no pasa nada Hostia, güey Zedéu ¡Bum! Hostia, aquí hay un fallo de traducción Para que vas a entregar en una polémica Un poco de dinero A ver, 80.000 pavos Bueno, pues nada, empieza la aventura ¡Edeo! ¡Po, po, po, po! Vamos a liberar un poco Vamos a liberar un poco Ah Oh 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 ¡Gracias! ¡Eso es 4, tío! ¡Nivel 8! ¡Ataque rápido! Sí, va, me queda Oh, oh, oh Oh Está guay porque puedes ver Puedes ver a Pokémon, tío Antiparaliz Está aquí el champion Gracias, gracias Me deja pasar, oh, qué mozo Esa patada Que nos aparta, tú ¿Que nos aparta? Ah, es aquí o qué ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, hay un montón de Pokémon, la verdad. Pokédex. Perfecto. ¿Me dejáis en paz? Un rato. No sé, un rato, eh. Una poción. Wow, eres súper generoso. Madre de Dios, una poción, ¿sabes? Una Master Ball, una, yo qué sé, un restado de todo, un reivir máximo, ¿sabes? Cosas así. Esos teseos sí que me gustaría. No, una poción. Una poción. Una poción. Mete a por el culo, tío. Hola, chavales. ¿Me explican lo que es un otro Pokémon? ¿A qué se curan? Esta es la caja de Pokémon. La tienda. La tienda. Y a la izquierda está lo del T. ¿Te explicaré esto después de 30 años? Hola, chavales. ¿Qué vendes? Para los niños. Ya veo, ya. No hay pociones. O sea, no hay Pokémon. Voy a... A subir al 9. Lo veo en el navegador, cómo funciona. Mapa. A ver qué hay opciones. Rápida. Giroscopio. Un guardado automático. Saltar escenas. No. Vale. Así es mejor. Y lo de X info. Oh, te dice qué tipo es. Esto es maravilloso, tío. Ah, tengo Pokémon. Tengo 5. Vale. Oh, esto es maravilloso, eh. Que te diga qué tipo es. Más papilla, sí, sí, sí. Cada vez más sencillo esto. Súper sencillo. Muy sencillo. Tengo un montón de... 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 ... Tengo un montón de... hostia, es que así me mata casi muero hostias casi me mata, tío quita, quita me gustará más, hombre, eso no es eso es fácil, la verdad, que me guste más, de momento me gusta más ya solo por el hecho de que haga gimnasios no vale ya solo por eso me gusta más ya solo por cómo se ve que se veía guay el el ultra, pero este se ve mejor la parte mala es que no es no es un juego de Pokémon como antiguamente, tío lo cual, a mí me gustaba como estaba antiguamente, sin 3D, ¿sabes? antiguamente me gustaba más en general a ver, 10, ¿ah no? hostia, me da poquísimo hostia, me da poquísimo oh ¿Qué números? El 822 No, este no es El 21 Este es Vale, en el momento sí No Ah, que me queda Bien, vamos a acabar aquí este vídeo Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver